Hola, estamos en el restaurante Manducares, aquí en Málaga... ...y os voy a presentar un plato malagueño que es el gazpachuelo... ...el gazpachuelo se compone principalmente de gambas, rape, patatas y mayonesas... ...es un plato que originalmente era de origen humilde... ...pero que ha ido evolucionando y se ha convertido en un plato estandarte de la cocina malagueña. Ahora pasaríamos a la elaboración del plato... ...en el cual cogemos las cabezas de las gambas ya peladas y haríamos un caldo... ...y en ese caldo echaríamos las gambas, el rape y las patatas previamente laminadas... ...una vez que estén cocidos todos los ingredientes... ...con la mayonesa que hemos hecho previamente con aceite de oliva de la vega de Antequera... ...emulsionaríamos la sopa, el cual pues quedaría un resultado espesito... ...ligado todo con los ingredientes y nada, punto para comer". ¡Gracias! 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 ...